¿Qué onda, feto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un episodio más de los Sims 3 hacia el futuro. Chicos y chicas, pues sí, hoy ha amanecido así, bien precioso el día. Vean qué preciosidad el futuro utópico. A pesar de que están esos errores en los que los futuros se mezclan de que Electronic Arts nunca, nunca solucionó porque tan pronto terminaron esta expansión, comenzaron a centrarse en los Sims 4. Entonces, pues, lo bueno es que tenemos estas preciosas vistas. Vean qué bonito. Oh, sí, es fantástico. Me encanta. Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy? En el episodio del día de hoy vamos a regresarnos al pasado. ¿Por qué, Fritos Aureo? ¿Por qué te regresas al pasado si el futuro es muy lindo? Bueno, pues porque nosotros pertenecemos al pasado. Los Sims, después de estar un rato en el futuro, también tienen ganas de regresarse al pasado porque dijeron, no, ya estuve aquí un buen rato, mejor me regreso al pasado. Y, pues, ya conocí todo lo que tenía que conocer, en teoría, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa que me han comentado muchos es que quieren ver que Christopher y Esmeralda terminen juntos, pero lo vamos a hacer en el pasado para alterar el futuro. Es decir, vamos a relacionarnos, a casarnos, porque ya, ahora sí, vean, amistad, pero ahora se ponen coquetos. Yo no he hecho esto. Christopher Fenix, ¿qué dice? Alentar necedado. Alentar necedado. Ok, ok, entonces regresemos al pasado, tengamos hijos, casémonos, alteremos el futuro y veamos qué es lo que pasa. Mientras tanto, pues, también vamos a obtener billetes de lotería, los números de los billetes de la lotería para, pues, saber qué onda, ¿no? Qué vamos a ir a hacer al pasado, consultar la historia de la lotería. Y contigo, pues, no vamos a hacer nada. Contigo nada. Contigo, Christopher, nada más vamos a cambiarnos el atuendo. Ah, cambiar vestuario cotidiana 1. Perfecto. Ahora, colega está apagado. Colega está apagado. Así es, eso que ven ahí que está es porque está como hibernando. ¿Qué hizo esto? Apagarse, ¿sí? Ahí está, apagarse. Y Christopher está, que rebosa de felicidad, ¿osí? Iniciar. Ok, vamos a prender nuestra computadora amigable. ¡Oh, wow! ¡Oh, con la varita mágica! Ok, chicos, pues, estuvo muy bien el colega de que, ¿qué pasó? Lo hice para que conservara pila, batería y todo. Entonces, con él todo bien. De hecho, estamos mejorando su calidad decente. ¡Fantástico! Ok, no hay nada más que hacer aquí. Vamos a ver qué onda con Esmeralda. ¿Ya llegó? ¿Todavía no? Ok, todavía anda. No me digas que vas a salir. ¿En serio vas a dar toda una vueltezota? Va a llegar como al mediodía. No, como a las nueve. Ok. Ocho, ocho y media. Ocho y media. Ok, llegó a las ocho y media tiempo sim. Salió. Llegó a las siete en la estación y llegó a las ocho y media aquí. Solo en los sims. Vean qué bonitos edificios tenemos en el futuro. Este futuro, como les digo, me da esperanza en la humanidad actual. Porque no vamos a obtener el futuro distópico que ya vimos con meteoritos y relámpagos y truenos y ese tipo de cosas. Ok, ¿qué más podemos hacer? Consultar el historial de la lotería. Dos veces. Dos veces para ver qué números obtenemos. Esmeralda Polar ha conseguido averiguar algunos números ganadores de su época. Ok, oh, no podemos hacerlo. Vuelve al presente y compra un billete de lotería para incrementar las posibilidades de ganar. No hagas eso, no hagas eso, no traigas objetos. Muy bien, ahora regresémonos a la casa. Porque ya están todos felices, se acaban de levantar. El día hoy es fantástico, ya es verano. De hecho, ya no vamos a ver que el panorama está todo frío. Y va a caer un meteorito ahí, justo ahí. En pleno día, ¿eh, chicos? En pleno día. Sí, ahí está. Cosas que no deberían suceder, cosas que no deberían suceder. Ya cae otro meteorito ahí, pero son cosas que no deberían suceder en nuestro futuro. En este, que es el utópico. Porque acuérdense que este es el de la paz y la felicidad. Pero, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos primero visitado este futuro y luego el distópico? Si ahorita estuviéramos en el distópico, si justo ahora estuviéramos en ese futuro. Habría meteoritos y todo, pero habría un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, que estarían creciendo plantas de felicidad. Esas plantas que nos dan rocíos por toda la ciudad en el futuro en el que no deberían crecer. Yo supongo que es mejor así. Pero bueno, ya. Hicimos cosas diferentes en la serie y no hay marcha atrás. Hablando de que no hay marcha atrás, pues tenemos que viajar al futuro. Futuro, ven a mí. Futuro, ven a mí. Te viaje al futuro. Oh, sí. Ok. Aquí hay Sims bailando, tocando y disfrutando. Rebozando alegría. Y mejor vamos, a ver, a la casa. Genial, con nuestra aerotabla. En fin, ahora sí, chicos. Ya que están todos aquí, pues vamos a regresarnos al pasado. Más bien, a nuestro presente. En el caso del futuro sería el pasado. Activar el portal temporal. A ver, ven aquí. Vamos a activar el portal temporal. Con nuestros pies superpoderosos. Pipipi. Genial. Oh, sí. Fantásticos rayitos del futuro utópico. Ahora vamos a volver a casa. Ya que lo hicimos, es hora de despedirnos del futuro como lo conocemos por ahora. Regresar al pasado, a nuestro presente, más bien. Y vamos a darle que sí. Quiero regresar, chicos. Así que en un segundito, nos vemos. Muy bien, chicos. Ya hemos regresado a nuestro presente. Al pasado, en el caso del futuro. Y nos quedaremos aquí un buen rato. No traigas objetos espaciales. Oh, Dios mío. Se me hace que voy a tener que vender esto. O ponerlo en otro lado. Porque es que es un objeto coleccionable, chicos. A ver, ya sé. Lo voy a poner. A ver, si puedo arriba. Si puedo irme a mi casita. Sí, sí. Lo voy a poner aquí adentro. Si puedo. A ver, juego no me troles. Eso es. Tú no me troles. Los Sims 4 sí me trolean, pero tú no. Entonces, vamos a irnos al modo construir. Y meter este objeto a nuestro inventario familiar. No, modo comprar. Aquí. Colocamos esto aquí. Asegurando que los Sims nunca más lo van a volver a utilizar. Perfecto. Ahora, pues ya. Ya no podemos utilizar. Y, pues sí, chicos. Hemos estado aquí. Nos ha llegado el periódico. Vamos a leer las noticias. A ver si encontramos algo interesante el día de hoy en nuestro edificio aquí en Britsport. Vamos a leer. A leer y luego a reciclarlo. Ay, qué bonito. Están hablando ellos dos juntos. Genial. Ahora, vamos a leer el periódico. Y, chicos, pues como ya estamos aquí en Britsport, en la ciudad de los edificios de Los Sims 3. Entonces, vamos a cambiarnos la ropa porque también es el presente. Por lo tanto, imagino yo, tenemos que cambiar de vestuario. Cotidiana 2. Que es la ropa de nuestro presente. Así es, para que no nos miren raros y así. Los Sims no se cambian la ropa rápido. Y eso sí es cierto. Entre, quién sabe cuánto tarda mucho en cambiarse la ropa. Pero bueno, ya se la cambió mi Sim bonita. Muelotas devora la competencia. ¿Cuántos hot dogs puedes comerte en 10 minutos? Si crees que puedes engullar más de 60, entonces podrías haber tenido un lugar en la competencia anual de ingresa de hot dogs. Que se llevó a cabo el frente al ayuntamiento el fin de semana pasada. Carlitos Muelotas Pino ganó el premio al comerse 62.5 hot dogs frente a una multitud que lo vacionaba. Así pues yo le puedo ganar. Yo le puedo ganar y no presumo. Y no presumo. Ok, mi Sim tiene ganas de ir al baño. Así que pues vamos a bajar los muros para ver mejor. Vamos a usar nuestro baño. Y luego vamos a servir nuestro almuerzo. ¿No? ¿Qué el cocino? ¿Tú sí puedes cocinar? ¿Cocinaras arreglos? Bueno, no, creo que no. Ok, ahora nuestro Sim tiene la habilidad de limpiar, ¿no? Apagarse, realizarse puesta a punto, lo teléfono, proyectar holograma. ¿Qué dice esto? Propiciar un futuro distópico. La gente no parece darse cuenta del daño que causa el planeta. Sim me quería hacer ver a todos sus errores cambiando el futuro a un desvenir distópico. ¿En serio? ¿Venimos de allá? Ok, vamos a tender la cama. Así es, miren, tiene hasta aquí el rasgo chip de tender cama, tender cama, limpiar. Bueno, me parece que él no puede cocinar. Por lo tanto, nosotros vamos a servir nuestro almuerzo, macalones, con ketchup. Sí, ya sé, luego se me traba la lengua. Y para asegurarnos de que nadie más vuelva a entrar aquí, vamos a desactivar el portal temporal. Ok, perfecto, ya con esto lo apagamos y garantizamos que nadie más vuelve a utilizar el portal temporal del futuro. Ahora, chicos, él acaba de celebrar su cumpleaños. No sé quién sigue, sigue Esmeralda, ¿verdad? ¿Cuándo cumpleaños? Ya está cumpleaños, mañana cumpleaños. Oh, Dios mío, chicos, vamos a celebrarle ya su cumpleaños aquí en el futuro, no, en el presente. En el presente distópico, porque es un presente distópico, bien horrible. Christopher se va a casa, no me digas fuego, se lo acabo de decir. Vamos hacia arriba. Perfecto, ya llegamos. ¿Qué sucede? ¿No puedes limpiar, colega? A ver, no, este... Ok, pues vamos a ver dónde está el plato de comida. Llama al hogar para comer, otra vez. Oh, rayos. Llama al hogar para comer. Estamos regresando. Acuérdense que nos estamos como que ambientando otra vez en nuestro lugar de trabajo, en nuestro... No, del trabajo, no, de casa. Y vean, miren, chicos, hay lugares donde podremos ir hoy. Plasma 501, Eugis, Eugis, es Yuji, ¿no? Eugji, a venir de Salina. Club nocturno esta noche, horario de apertura de 11 a las 3 de la madrugada. La hora feliz es a las 19 horas. La hora feliz siempre es la más feliz, de hecho. Club nocturno esta noche, horario de apertura de 14 a las 2 de la madrugada. Vamos a Plasma, pero hay hora feliz. Hay hora feliz aquí. Y yo, hora feliz, quiero la hora feliz. Vamos a visitar Eugis con Christopher y colega. Colega también tiene derecho a divertirse, aunque no sé si pueda tomar. Ok. Muy bien. Él está en la computadora. Oye, colega, nada más no vayas a sacar eso en el presente porque todos van a quedarse asombrados y así de que... Oh, no, tenemos un androide del futuro y nos va a comer y matar con su super laptop holográfica. Ok. Ah, pues ya nos vamos para allá. Genial. Tan rápido. Yo pensé, dije, se iban a tardar un poquito más como en los Sims 4, pero no recuerdo que los Sims 3 en esos sí son rápidos. Ok, ya están aquí nuestros Sims, los 3. Y nos vamos a Plasma 551. Ah, no, Eugis, porque vamos a alcanzar la hora feliz. Al tiempo en el que se desplazan los Sims y como está el tiempo en los Sims 3, bien podríamos llegar tranquilamente a Eugis a la hora que es. A la hora feliz, claro. Muy bien, nos vamos a viajar en metro. No, este lugar está desierto, salgamos de aquí y busquemos la marcha en otro sitio. El detector de clubes de moda. Plasma 501 es el local de moda. Oh, rayos, al final tendríamos que ir a Plasma 501, aquí. Pues bueno, vamos a visitar a Plasma 501. Ahí vamos, todos. Ok, llegamos a Eugis. Este lugar es más grande que Hank, grandioso con gigantismo. Ok. Ahora, mis Sims se han atorado un poquito. Pero, si hay gente aquí, ni siquiera tenemos que visitar esto. Ok. Se supone que mis Sims ya llegaron, ¿no? Entonces, ¿por qué como que están aquí como que atorados? Perfecto, ahora somos pandilla. Muy bien. Ahora vamos a subir a la planta. Ir a la planta con pandilla. Planta S1, subterráneo. Ah, sí, es cierto. Que Eugis es un bar subterráneo. Yo pensé que era este. Yo pensé que sí, ¿no? Hey, vayan. Yo quiero ver cómo nos divertimos. Si no, vamos a llegar tarde a la hora feliz. Muy bien. Nuestro androide sí se quiere divertir. Nuestro androide es el único que sí se quiere divertir, colega. Es que el alangelista está estorbando. Saluda. No, quítate. A ver, ¿qué podemos hacer? Objeto, borrarlo. ¿Borrar un Sim? No, soy tan malo. Ok. Ay, es que esa Sim que en serio quería pasar también. Ahí vamos todos. Se meten también nuestros Sims, me parece. ¿Sí? Sí, de hecho sí. Ahí están. Ok. Ay, es que no entiendo. No entiendo yo por qué pasa eso. Pero ya estamos en el bar subterráneo de... En Bridgeport. En Bridgeport, que es una de las ciudades con mejores lujos aquí. Esmeralda Polo se ha puesto su traje del futuro. Y ella se queda así como de querido. ¿Quién eres? No. Bebidas. Bebidas gratis. Ha empezado la hora feliz. Y ahí vienen todos los Sims. Genial. A ver, pedir bebida. Pagar ronda de bebidas. No. Pedir bebida para grupo. Pero eso se supone que es hora feliz. Bueno, está todo a menos, ¿verdad? Pero dice gratis, así que no nos deberían de cobrar. Casanova de cerezas por toses y moleones. Y ahí viene apenas Cristian. Digo, Christopher. Oh, ¿en serio? También con su ropa de salir de hacia el futuro. Muy bien. Pues entramos. Me gusta el bar. Me gusta el diseño y los colores que tiene, chicos. Me gusta mucho. Vamos a quitar esto para ver mejor. Aquí están los Sims bailando. Ella también tiene... Oh, no. Nos ha copiado nuestro vestido. Violet Atkins. Hay que matarla. Ey, ¿qué sucedió ahí? Ok. Muy bien. Están preparando nuestras bebidas, chicos. Ahora, es momento de hacer interacciones románticas con Esmeralda. ¿Por qué? Porque se supone que eso también venimos nosotros. Así que, bueno. Romántico. Hacer un cumplido de su apariencia. Romántico. Coquetear por las barbas de las llamas, Christopher Fenix. Una fluctuación en el continuo espacio-tiempo podría haber afectado a tu descendencia. Ve al futuro para comprobar qué cambios han tenido en el lugar. Y miren, nos dan nuestras bebidas. Ok. Él agarra la suya. En caso no va a ser esa. Ok. La pones ahí. Agarras la tuya también. Y ahí viene un Sim aprovechado. Se me hace... No. ¿O sí? Ok. No entiendo por qué los Sims como que no interactúan de repente. Bueno, no sé si son errores de juego o algo así. Pero bueno. Aquí estamos interactuando. Y esta colega con la bebida. Eso sí es extraño, eh. Muy extraño, pero divertido. Me encanta. Romántico. Broma coqueta. Romántico. Coquetear. Romántico. Hacer un cumplido de su personalidad. Amigable. Chismorrear. Amigable. Pregunta cómo estuvo su día. Y convencer de... Que bailen juntos con... No, de hecho no. A ver. ¿Dónde está la música? Porque aquí vi Sims bailando, pero nunca vi la música. Esta es una pista de baile, ¿no? Se acabó la hora feliz. Volvés mañana para disfrutar de las increíbles bebidas especiales de la hora feliz. Se acabó bien rápido, eh. Aquí está el altavoz. Comprar propiedad. No. Bailar. Bail extremo. Bueno, baila extremo. Ok. Y dice... Parece que Christopher Fenix y Esmeralda Polar están cada vez más unidos. Tal vez deban independizarse del grupo y salir solos en su tiempo libre. Bueno, ¿por qué no? Se convierte en una cita. Esta pandilla es demasiado romántica para mí. Os daré algo de espacio personal. Esto... Me lo he pasado, eh. Bien. Ha sido un poco mejor que Vegetar en casa. Colega, no te quejes. Vas a mirar. ¿Vas a mirar quién toca el piano? Oh, sí. Genial. Colega va a mirar quién toca el piano. Dice... Prefiero mirar a una viejita que toca el piano a esos... Eh, pero se ve que se divierte. Muy bien. Y con Christopher, pues... Están teniendo una cita romántica preciosa. Pedir dejar cita, ruin, romántico, abrazo amoroso, romántico. A ver, coquetear. No, me pregunto por qué no nos aparecen más interacciones. Oh, no. La viejita que tiene el mismo vestido que nosotros. Mátenla. Mátenla después de que dejó crías. Así es. Ya, ya no pude decir eso. Ah, bailar juntos. Bailar una lenta. Muy bien. Ay, qué bonito. Es amistad, pero necesitamos más cosas que hacer. Perfecto. Ok, y ahora vamos a bailar una lenta. Aquí, en la pista de baile. Y ahí viene nuestra sim. Con quien vamos a bailar una lenta. No tengas sueño, no bosteces. Estás en tu cita de toda la vida. Ok, bueno. Es tu segunda cita, en el caso tuyo. Sí, bailemos juntos, nos dice. Muy bien. Así que se agarran de las manos con ropa de hacia el futuro. Sí, lo sé, es extraño, chicos. Pero, ¿qué tiene de malo? Oh, genial. Tienen un recuerdo. Christopher, ¿en serio? Oh, y lo pisaste. Oh, ¿en serio? No te preocupes. Sigamos bailando. Sigamos bailando, amor mío. Ok. Bailar juntos. Bailar una lenta. Convencerte. Hay que besarse con gracioso romántico. Es que nada más tenemos bien poquitas interacciones. Broma coqueta. Amigable. También dice, observa esto. Presume acerca de tu baile. Observa esto, entonces. Gracioso contar historia chistosa. No sé por qué. No sé por qué. Ok, nada más se la pasan pisándose. Ok, ya bailaron juntos. Les gustó el baile. Bostezan. Y se coquetean. ¿Qué dice esto? Bañarse en cueros con esmeralda polar. Pero aquí no hay... No hay... Este... Jacuzzi, ¿o sí? No, este no. De hecho es un edificio vacío. Todo está abajo. Y aquí no hay jacuzzi. Ja, ja. Se aguantan, Sim. Se aguantan. Ok. Pedir dejar cita. Ruín romántico. Abrazo amoroso. Me imagino que... Ok, de hecho ni siquiera veo que subo aquí la barrita. Ah, no, sí, sí, sube. Ay, qué románticos. Qué bonito se ven, eh, chicos. Así que vamos a interactuar con ella. Mañana es su cumpleaños. Es decir, en el siguiente episodio. Y pues también vamos a ver qué logramos con ella. Y a alterar el espacio-tiempo para saber cómo es que es nuestra descendencia en el futuro. Así que bueno, al final terminamos bailando juntos. Ajá. Muy bien, Esmeralda dice bailar juntos alocadamente. Pues bailemos juntos alocadamente hasta que se caigan mis sims de sueño. Y yo con esta imagen me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejora de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. What? Elgo. erez чистoso. No, no, no.